Señor Álvaro, ¿cómo está usted? Es Ramón Gutiérrez aquí de Juan 23 para informarle de que su seguro ha sido cancelado y de que usted va a tener que pagar la operación que se hizo. No, no me operaron, me hicieron una colonoscopía. Bueno, entonces lo que sucede es que el seguro no le va a cubrir eso, porque entonces ellos han cancelado los gastos de la operación o de usted. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Bueno, que ahora es que nosotros estamos recibiendo esa carta de ellos. ¿Y entonces ahora cómo es la cosa? Bueno, porque usted le mintió a ellos y usted al mentirle a ellos, usted ya entiende, está entrando en una anomalía, yo diría. Entonces usted tiene que pagar los gastos de esta operación, usted. ¿Y cuánto es la operación esa? 8.900. ¿Estás loco? No, 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 imposible. 20 minutos una colonoscopía, me la hacían en una clínica privada y me acordaban mil. Pero a usted se le sacaron tres pólipos, señor. Inclusive, mire, yo no le he dicho nada, pero salió, supuestamente lo mandaron al laboratorio y todo, y usted va a tener que volver también a operarse otra vez del ano. No, pero me dijeron que lo mandaron al laboratorio para chequear, a ver qué es. Sí, pero muchas veces le dicen eso a usted porque para, pero nosotros nos mandan la información completa de todo lo que se hizo y de lo que se va a hacer también. Bien, porque ellos descubrieron en la entrada del ano unos pliegues que hay y descubrieron que estaban un poquito inflamados, como que habían penetrado por el ano. Sí, él me los cortó, me dijo. No, pero ¿usted es homosexual? No. Pero ¿y por qué usted tiene el ano tan abierto a ti, entonces? Yo qué sé. ¿O usted va mucho al baño? ¿Usted se estreñe mucho? Estreñimiento. ¿Usted sufre de estreñimiento? No es que sufra de estreñimiento, pero a veces tiene estreñimiento. Porque es que los papeles dicen aquí básicamente que el ano mayormente, que viene siendo como, que usted tiene como un ano, como le dicen un culvago. Más chico o más grande. Sí, exacto. Entonces eso es lo que salta en el papel. Entonces usted va a tener que hacerse una operación para eso. ¿Por qué usted no me dijo nada de eso? Esta gente averigua, que saben que usted tiene compañía y todas esas cosas. No, no tengo compañía, no tengo compañía. Trabajo, pero no tengo compañía. Pero bueno, no hay problema. Y no se puede pagar en cuotas, así que lo pagaré. ¿Y la operación de qué le van a hacer el culo después? ¿Qué usted va a hacer con eso? ¿Pero quién dijo que me van a hacer una operación? ¿En los papeles aquí? ¿Qué está diciendo el culo? Por la inflamación que tiene la entrada del ano, como se dice. Es que yo, el español mío, es muy... Está bien, está bien, está bien. Sí. Entonces la entrada que tiene ahí tiene una inflamación como que han penetrado mucho. Yo no entiendo. ¿Usted tiene el culo ancho, lo que le ha dicho? Que tiene un poquito muy, muy... Él me sacó los pólipos de ahí, del lado del culo. ¿Él se los sacó de qué parte? De abajo del ano, al lado del ano, a tres centímetros. ¿Cuánto deos él usó para chequear? Oh, no sé. Usted tiene que sentir, porque si le meten un deo culo, usted tiene que sentirlo. ¿Cómo voy a sentir si me hiciera una colonoscopía, señor? Con anestesia general. ¿Qué me está hablando usted? Ah, usted está benestesiado. Claro, anestesia general. Bueno, porque yo tengo amigos que se lo han hecho y se lo han hecho sin anestesia, pero le gusta sentir el dolor de la penetración. No, no. Acá es con anestesia general, me lo digo. Usted me dijo a mí que no es homosexual y yo no le creo ahora porque usted... No, no, señor. Yo soy casado. Y si quiere, vamos, me encuentro con usted y lo veo. Ah, pero... Bueno, mire, escúchame una cosa. Sí. ¿De qué me está hablando usted? No, le estoy hablando de la deuda que tiene aquí y usted cómo lo va a pagar esto. Pero le estoy explicando que también usted tiene problemas ahí, que tiene problemas en el ano y que en el futuro se va a tener que operar. Yo a mí no me dijeron nada de eso. Yo voy a hablar con el doctor y bueno, después veremos entonces lo que hago. Ahora, yo le puedo recomendar un doctor muy bueno en eso, que operó un compadre mío. Pero este doctor es muy bueno, me dije. Pero si usted no supo cuánto de doble me he metido, ¿cómo usted va a saber si es bueno o no? Hola. Aló, Álvaro. No digas el nombre que me va a hacer coger la cuenta. Acá estoy con el que hizo la broma al lado mío que me acaba de decir ahora. La puta que te parió. Increíble. Bueno, Luis. Espero que no salga el nombre de la apellida, ¿no? Oiga, ¿y cómo usted se culo? Como nuevo. No, yo qué sé, no sé, me hice a morirme. Me hice a morirme. Pero cómo me hiciste entrar, güey. Me hiciste calentar, güey. Cuando me dijiste lo dejo, ¿y este qué? Qué mierda, todo lo que puta. Bueno, muchas gracias. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén El Papalote, ¿ok? Pero escúchame, no trae el apellido y el nombre, ¿no? Lo voy a quitar el apellido, lo voy a decir. Sí, porque si no me sacan el... Si no me sacan el Charity. Chau, no veo, Charity, chau. Bye. Chau. 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 Chau.